Estamos haciendo un programa de retiro de papeleras en diferentes partes de la ciudad y en diferentes condiciones, asegurándonos siempre de que donde se retira haya un sistema de barrido o de control de limpieza permanente. Por ejemplo, en 18 de julio hay un servicio de barrido todos los días, digamos. ¿Por qué se hace esto? Se hace porque en ciertos lugares, 18 de julio es uno de los ejemplos más claros, se había degradado el uso de las papeleras. Se utilizaban para verter residuos domiciliarios. Y lamentablemente, junto con la cantidad de gente en situación de calle que está aumentando en el país, que es un problema que tiene el país, un problema que tenemos todos, digamos, gente en situación de calle, generaban mucho hurgado en esas papeleras que tiraban los residuos para afuera. Entonces, la combinación de esos dos factores generaba muchísimos problemas de limpieza. Pasaban los barrenderos, limpiaban, pero al rato estaba el suyo de vuelta. Al retirar las papeleras, ¿qué hacemos? Apelamos a la colaboración de la gente. En base a estudios que hemos hecho, nosotros tenemos estudios hechos cuantitativos y cualitativos, ambos los hicimos con equipos consultores, donde lo que dice es, la mayoría de las personas no tiran los papeles al piso, sino que si no tienen papelera, lo llevan al contenedor más cercano. Que los grandes problemas de limpieza se dan por hurgado de residuos que están en las papeleras. Y efectivamente, retiramos eso, pero además hicimos algunos estudios. El último que tenemos, que lo vamos a publicar en breve, es junto con la Universidad Católica, el equipo de políticas públicas de la Universidad Católica, que hizo un análisis de 30 plazas, y de 30 plazas testigo, donde se intervinieron retirando las papeleras y sustituyéndolas por este sistema, y nos dio que bajaban un 46%, estoy diciendo, 46% los residuos que había en esa plaza. Gracias.